En esta instancia el Código no prevé que se presenten pruebas, no se van a solicitar probanzas. Sí, lo que se va a expresar son, como se llama jurídicamente hablando, los agravios, las cosas básicamente, por decirlo en criollo, con las que entendemos que no coincidimos básicamente con el juez de primera instancia. ¿Cuándo culminaría este proceso, doctora? Y bueno, en realidad el proceso ahora presentaba la apelación, la defensa de Moreira también tiene un plazo para evacuar el recurso, posteriormente lo evaluará el tribunal de apelaciones que por turno corresponda y a posterior, si amerita, hay una tercera instancia que es la instancia de casación que se evaluará en su momento cuando esté la sentencia de segunda instancia si corresponde o no la presentación. ¿Ustedes piden que vuelva a la cárcel Moreira? Bueno, nosotros en la apelación vamos a pedir que se haga lugar a la solicitud hecha por Fiscalía que es básicamente que el tribunal termine en la condena por encubrimiento por el plazo que Fiscalía pidió de condena. ¿Hay algún elemento nuevo que se pueda estar evaluando dentro de lo que ya hay del expediente para presentar en esta instancia? No, elementos nuevos no. Más allá de lo que el juez tuvo en la sentencia que hizo mención a la declaración de la otra persona que se encuentra procesada por este caso, elementos nuevos no. El hecho de que David Sena no lo haya reconocido esta persona, ¿no significa nada? No, tanto Sena como Moreira tienen derecho a declarar lo que crean conveniente a sus intereses y pueden perfectamente también decir que no se conocen, digo, eso se tiene en cuenta pero se tiene en cuenta como la declaración del indagado que es lo que es en definitiva. Gracias. 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 Gracias.